Empezamos con la piel limpia, así que la voy a hidratar con Bumble Glow y Glow Cream de Herborean. He cogido mucho cariño y mucho gusto a mezclar estas dos hidratantes porque me gusta mucho el efecto final, así que la aplico con las manos, como veis, lo voy extendiendo, masajeando bien. Y a continuación también me tengo que hidratar la ojera, así que me aplico el contorno de ojos, este es de Kiehl's. Y como veis también con los deditos, muy suave, lo voy masajeando hasta que se absorbe por completo. Me paso la base de maquillaje que es la Tenty Doll Ultra Wear en el tono 025. Y me aplico ahí, como veis, en las manos, caliento un poquito entre los dedos, hago el payaso, como no, y ya lo voy extendiendo. En este caso me gusta aplicar primero a toques, la base de maquillaje cuando lo aplico con las manos, y a continuación la voy extendiendo hasta que veo que la cobertura me gusta y el resultado final y todo. Me limpio los deditos como siempre y me paso al corrector, en este caso de Naked de Urban, que lo he utilizado mil veces, es de los que más utilizo, así que ya lo conocéis. Bien de corrector para cubrir mis ojeras de panda, y después otra vez con los dedos extiendo hasta que se difumina por completo. Me voy a aplicar los polvos para sellar el corrector, apenas. Y es casi un baking, pero sin ser baking, porque el baking no me gusta. Lo que hago es aplicarlo con la esponjita, quito el exceso, y lo voy aplicando, como veis, a toques. Es bastante cantidad, pero ya lo voy trabajando, veis, lo voy trabajando hasta que desaparece por completo. Me paso a las cejas, Gimme Brow de Benefit, que es lo que utilizo casi siempre, hasta que me doy cuenta de que las tengo como dos gatos acostados, tengo que ir a hacerme las cejas. Pero bueno, el flequillo lo tapa, así que vamos a seguir tirando. Me paso al colorete, en este caso voy a utilizar el Beach Tick, en el tono Formentera, que es de Charlotte, y me encanta este tono, me encanta, porque da ese aspecto de sanita, de playa, y no sé, me encanta. Lo aplico también por la nariz, porque me gusta ese efecto, creo que queda más en armonía con el rostro. Extiendo y voy difuminando con todos los dedos que tengo, hasta que queda como a mí me gusta. Y veis que así ya podría salir perfectamente, pero no, sin iluminador no se contempla esa posibilidad. Así que me aplico el WhatsApp de Benefit, también con los dedos lo voy aplicando a toques, por todo, hasta que creo que es suficiente, no, no sé. No, voy a seguir aplicándolo, porque sabéis que conmigo nunca es suficiente. Me paso la paleta de sombras, voy a utilizar la Pilotalk, de Charlotte también con los dedos, el tono más rosadito de la paleta. Lo voy a aplicar por el párpado móvil, por la cuenca, un poco por todo. Lo voy difuminando, como veis, hasta que queda de mi gusto. Un poquito así, me paso el otro ojo y lo mismo. Veis que lo aplico un poquito y lo difumino. Me paso el marrón de la paleta, cojo un poquito también y este va a la parte externa. Eso me lo hago todos los días así. Un poquito también por la raíz de la pestaña y como veis, todo con los dedos. Este maquillaje es lo más práctico del mundo, podéis utilizar un pincel, pero si venís a lavármelo, pues ya está. Con las manos mismo. Esa sombrita de brillo, porque sabéis que mi maquillaje de diario lleva purpurina, porque yo sin purpurina ni existo. Es como muero. Y ese lápiz que ya es parte de mí, de lo mucho que utilizo, es de Melo Melly. Lo aplico por el lagrimal. Como veis, me encanta ese efecto. Y la máscara de pestañas va a ser solo por las pestañas inferiores. ¿Por qué? Porque llevo extensiones de pestañas y no es necesario y la voy a superar. Así que me peino un poquito las pestañas inferiores y ya me paso a los labios. Esto es un tinte labial de Blancôme. Es un bálsamo con color. Y siempre hago eso. Pongo morritos y ya lo voy extendiendo, porque me gusta el efecto de labios mordidos. Me gusta que se quede así como más natural. Y lo voy extendiendo también hacia afuera. Como veis, el efecto queda súper, súper bonito. Para finalizar, voy a fijar todo esto y utilizo un fijador de Blancôme también. En este vídeo. Por todos, me encanta. Y ya es el momento final. Blogger, pongo caritas. Ella es guapa. Se atusa el pelo. Me acerco para que lo veáis. Y es eso. Espero que os haya gustado. Un besito muy, muy fuerte a todos. Chao.